en cuanto a las precipitaciones y temperaturas para los meses de noviembre, diciembre y enero. En general, se espera para estos tres meses que las precipitaciones se encuentren por debajo de lo normal en todo el país, en particular en el norte y litoral, que serán los más golpeados por la falta de lluvias. Además, las autoridades también monitorean la situación de la falta de agua en el campo, lo que podría determinar medidas en las próximas semanas. Vamos a escuchar a Carlos María Uriarte, el Ministro de Ganadería. La podíamos focalizar en el litoral oeste y más al norte, departamentos de Río Negro, sin descartar otros puntuales, Paysandú, algo de salto, y problemas de crecimiento en las pasturas también en esos departamentos. No estamos con los niveles de disponibilidad de agua que serían deseables para el momento, pero el resto del país todavía está manteniendo niveles que permiten un crecimiento de las pasturas, instalación de cultivos. Y en estos momentos, justo en el norte del país, en el oeste, se están registrando lluvias leves, pero creo que son muy bienvenidas. Estamos en el momento en el cual se pueden tomar medidas. Por ejemplo, estamos en plena siembra de los cultivos de verano. Se pueden elegir variedades que tengan un ciclo más largo, que puedan escapar a los momentos en los cuales está previsto va a ser mayor déficit, que va a ser hasta febrero. En el caso de la ganadería y de la lechería, se pueden plantar verdeos que nos ayuden a mejorar la oferta forrajera del verano, que va a ser escasa. Es decir, hay medidas que hoy se pueden aliviar los campos, se pueden ir buscando ajustar las dotaciones para también que la demanda de forraje sea lo menos posible. Y bueno, la preocupación de lo que puede pasar con la sequía, también de las personas esperando estas licencias este verano y ver qué va a pasar y si disfrutar de algunas vacaciones dentro del país, obviamente. Y vamos a ver cuáles son las perspectivas entonces para estos meses con el meteorólogo Juan Luis Pérez. Buenos días, gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo andan mis amigos? Bien, envidiándote. Estás ahí en la Rambla con una vista divina, un día precioso. Disfrutando de un azul californiano. Increíble. Podés decir que estás en otro lugar con esas palmeras atrás, decir que estás en Miami, igual te creemos. Un azul montevideano. Sí, sí, sí. No sé por qué decir californiano. Estamos haciendo un móvil desde la costa este, chicos. Bien, bueno, vemos que ya hay gente que está aprovechando la mañana de más, jugando al fútbol, haciendo deporte. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, a ver, pongamos un poco el nivel a ver dónde miramos. Efectivamente, como venía escuchando en la nota anterior, se está ya sintiendo, digamos, la presencia de esta fase fría del niño, esta niña, que desde hace ya dos meses lo veníamos monitoreando. ¿Cómo va a repercutir o cómo está repercutiendo en el próximo trimestre, que incluye noviembre, diciembre, enero? Bueno, bueno, es un poco un resumen de lo que ya veníamos hablando. Un marcado déficit hídrico, ya en Nimbus tenemos unos mapas que estamos ploteando humedad de suelo y ya empiezan a aparecer unas manchas de color ocre, o sea, estamos midiendo humedad y pintando mapas de acuerdo a esos niveles que se pronostican. Ya se nota sobre el litoral, en algunas zonas del norte, que está faltando precipitación. Recordemos que de los 1.300 y pico de milímetros que deberíamos totalizar en diciembre, todavía no hemos llegado a 1.000 en muchos lugares del país. Entonces, tenemos ese atraso. Ahora, eso respecto a las precipitaciones, en donde estoy totalmente de acuerdo de que va a haber un marcado déficit. Donde de repente tengo alguna discrepancia es referente a cómo se va a producir ese sesgo en las temperaturas. Nosotros creemos de que con estos vientos que están dominantes del este, casi en forma permanente y obstinados, porque día tras día lo estamos viendo, el aporte de muy poca humedad hace de que en las noches tengamos temperaturas frescas a frías y que después, a lo largo del día, comienzan a evolucionar hasta llegar a los 24 o 25. Se va a caracterizar esta temporada por unas aperturas térmicas muy importantes. Es decir, diferencias de temperatura muy grandes entre mínimas y máximas. Sumado a la baja humedad del aire, la evapotranspiración va a ser más importante que la propia escasez de precipitación. Es decir, la cantidad de humedad que perdemos por evapotranspiración va a ser mayor que el déficit. La evapotranspiración es la cantidad de agua que se evapora por metro cuadrado a lo largo de un día. Generalmente en verano es normal que tengamos entre 3 o 4 o 5 litros metro horarios, que es una evapotranspiración normal. Entonces, más importante aún que no precipite es que no haya temperaturas demasiado elevadas, vientos muy fuertes, que hagan que entremos a perder mucha humedad. Esa es la evapotranspiración. Es un tema que en agrometeorología se la monitorea muchísimo porque es bastante importante. Cuando no hay precipitación, si la evapotranspiración fuera baja no es tan importante. Claro, o sea que lo que podemos esperar, Juan Luis, es entonces mañanas y noches frías y a partir del mediodía un aumento de las temperaturas. ¿Esto a lo largo de todo el verano o en estos primeros meses de transición, digamos? Bueno, es muy bueno eso. Justamente la característica fundamental va a ser que durante las primeras horas de la madrugada y mañana va a permanecer así fresco. Pero ¿qué pasa? Noviembre, diciembre, enero ya la radiación solar ya está muy cercana a los 1000 Watt metro cuadrado, que es la radiación normal. La cantidad de radiación solar que recibimos del Sol por metro cuadrado anda alrededor de 1000 Watt. Esos 1000 Watt, 800, 900, 1000 Watt, calientan muy rápidamente la temperatura de la superficie y hace que a eso de las 1, las 2, las 3 de la tarde se den esas máximas de 24 o 25. Y veníamos de temperaturas mínimas de, de repente, de 12, 14, 15. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? Según los modelos climáticos que nos están, a ver, no es una receta de lo que va a ocurrir así exactamente, pero son coincidentes de los 17 modelos, 15 de ellos, de que por lo menos diciembre, enero y febrero se va a caracterizar con esa niña marcada a bastante severa. Estamos hablando, y recordemos esto, para caracterizar una fase fría, tiene que pasar los 0,5 grados negativos. Y cuanto más negativo, es mayor el efecto, por decir así. Se espera de que la niña llegue a 1,5 o a 1,7 negativo. Eso significa que es una niña severa, es decir, se va a marcar bastante en materia de precipitaciones. Entonces, desde el punto de vista de las actividades al aire libre, del turismo, que si bien no lo vamos a poder disfrutar mucho, se va a marcar, van a ser muchísimos días soleados, así como este, con cielos despejados y con ausencia de precipitaciones. Así que, mal por un lado y por otro lado, bueno... Sí, mal para los que están en el campo, bien para los veraneantes. Exactamente, eso es más o menos el panorama. Lo que pasa es que, en el contexto en el que estamos, vamos a tener pocos veraneantes, no vamos a tener mucha suerte por el lado del turismo, y estábamos, desde el punto de vista económico, apostando a la actividad agroexportadora, y ahí sí, claramente vamos a tener un problema. Yo lo estaba pensando exactamente hoy de mañana. Si bien van a estar las, digamos, las características para que lo podamos, las condiciones para que lo podamos disfrutar, no lo vamos a poder hacer plenamente. Y realmente vamos a sentir, el problema lo vamos a sentir a nivel agrometeorológico. Se va a... Hay que tomar recaudo ya de empezar a ahorrar agua. Es decir, de empezar a ver cómo está en el estado de los reservorios, tratar de estarse preparados. Porque se va a notar que va a faltar la precipitación, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, por lo menos, hasta enero o febrero. Me quedé pensando en eso que decías de la evapotranspiración, porque nos agregás una variable más a la que mirar, ¿no? En general pensamos, bueno, hay déficit hídrico, estamos esperando las lluvias. Vos nos estás diciendo, no solo tenemos que ver las lluvias que caen, sino también cuánto nos estamos secando mientras no llueve, ¿no? Correctísimo. Es más, tenemos gráficas, en NIMU hicimos dos gráficas juntas. Una que son precipitaciones y una que es evapotranspiración. Y tú puedes hacer la integral a ojo de quién va ganando. Si lo que está precipitando o lo que estamos perdiendo por transpirar. Se forma como una especie de doble gráfica en donde tú con el ojo integrás qué es lo que está ocurriendo y ves quién está ganando. Hoy por hoy la evapotranspiración está siendo muy importante. Estamos perdiendo más agua que la que nos faltaría precipitar. Y estamos perdiendo alrededor de 15 litros por día, de repente, por metro cuadrado de agua. Y eso es importante. ¿Y en qué momento, si es que pasa, nos vamos a tener que preocupar por lo contrario, por las lluvias y por las inundaciones, por el exceso de agua? Bueno, a ver, se supone que hasta enero, estamos en época de lluvia, eso es muy bueno lo que acabas de resaltar. Deberíamos tener los mayores guarismos de precipitaciones ahora, en diciembre, enero y febrero. No va a ocurrir eso y recién se estaría restableciendo esos niveles de precipitación entrando el otoño. Pero todavía estamos muy lejos de los modelos que se van a generar para enero, febrero y marzo. Es una cosa que hay que estarla monitoreando permanentemente. Yo creo que va a ser una niña un poco atípica en materia de temperaturas y bastante dentro de los modelos de precipitación. O sea, sí va a ser marcada el déficit hídrico y no tanto la temperatura. Pero hay que seguir monitoreando esto semanalmente porque puede haber cambios. Y otro problema que puede emerger con esto es los problemas ambientales, las cianobacterias y otros coletazos del poco caudal de los ríos y arroyos. Justamente, ese es un tema interesantísimo. ¿Qué pasa? Con la falta de humedad en el aire, con la evapotranspiración bastante intensa durante el día y las temperaturas bastante por encima, por el hecho de estar en verano, las condiciones para todo el desarrollo de incendios y de desarrollarse, por ejemplo, tormentas con actividad convectiva que hasta un rayo pueda provocar incendios, va a tener que ser monitoreado permanentemente. Hay que estar muy atento a lo que trae como consecuencia el estar en una fase fría. No tanto como titular de que estamos en una fase fría del niño, sino más bien cómo nos pegaría, cómo nos pega en la región y especialmente en nuestra zona, esas condiciones. Pero seguiremos atentos y tenemos muchos sensores midiendo cosas, o sea que la población va a estar sobreinformada respecto a qué es lo que está ocurriendo. Muy bien. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias por todos estos datos. ¿A qué apuntes? Por favor, estamos a las órdenes. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Bien, divina.